El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Reynosa, Tamaulipas, para la presentación del programa de la Zona Libre de la Frontera Norte que beneficiará a los habitantes de 43 municipios que se ubican en los límites entre México y Estados Unidos. Durante el evento, AMLO mencionó que es necesario el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar el problema de inseguridad que persiste en diversas zonas del país, por lo que pidió a los mexicanos su apoyo para crear la Guardia Nacional. AMLO recalcó que el gobierno federal invertirá mucho en el bienestar de la gente porque argumentó que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Ante el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, empresarios y ciudadanos de la región, AMLO declaró. Lo digo así con toda claridad y franqueza, el ejército es una institución necesaria. No sería responsable decir que regresen los soldados a los cuarteles. Nos quedamos en estado de indefensión completa. Los que están enfrentando esta situación, que no han originado ellos, son los integrantes de las Fuerzas Armadas. Esta semana durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO lanzó la convocatoria a los mexicanos interesados en formar parte de la Guardia Nacional, Fuerza Federal que estará encargada de la seguridad de los ciudadanos y de las instituciones en el país. Gobierno de México, arroba Gobernoms, Januari 2, 2019 La próxima semana, los legisladores en el Senado de la República analizarán y tomarán una decisión sobre la aprobación y creación de la Guardia Nacional. De acuerdo con AMLO, en caso de que sea aprobada la Guardia Nacional, este año se contempla reclutar a 21.000 elementos, de los cuales 14.833 estarán agrupados en la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y 6.337 en la Secretaría de Marina, Semar. Con información del Universal, Milenio y El Heraldo Foto, tomada de la página de //lopezobrador.org.mx Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete!